El viento azotará, un rato yo respiraré Jugarás o te quieres rendir, porque intocable soy Rey del corazón, no es pecado querer ganar No me ves como una abeja, rayas me van a cubrir Solo yo y mi equipo, naturales Yo veo un dreamer por ahí en el agua Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Yo veo un dreamer y él busca una matanza Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Fobia, fobia, fobia Escucho el canto de mi muerte, pero no sé qué decir Tomo mi propio camino, en un viaje sin regreso Así va a ser la batalla, empezaré Sangre aquí correrá Soy mejor a no o eh Mi canción cantaré Como una abeja, rayas me van a cubrir Solo yo y mi equipo, naturales Yo veo un dreamer justo ahí en el agua Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Yo veo un dreamer y él busca una matanza Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Fobia, 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 fobia El bote está lleno anda a nadar En mis fortalezas vas a morir Un hoyo que grita dolor Sabemos Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Yo veo un dreamer y él busca una matanza Pero noten, no tengo, cacorafiophobia Fobia, fobia, fobia Fobia, fobia, fobia